¿Qué tal a todos? Primero que nada mis mejores deseos para todos ustedes en este nuevo año 2019 Y bien vamos a comenzar con lo que viene siendo el video Bien para eliminar la carpeta llamada Windows Alt como aquí está escrito en esta imagen Y pues vamos a ir a lo que viene siendo aquí a la unidad en donde está instalada la unidad C En donde está instalado el sistema operativo de Windows Normalmente está instalado aquí aunque ustedes si lo instalaron aquí Si lo instalaron en esta partición en la segunda o la tercera o así Pues ustedes van a ir a la partición en la que está instalada Vamos a dar clic derecho sobre la partición y vamos a ir a propiedades En propiedades vamos a ir a liberar espacio en esta opción de aquí Vamos a esperar un momentito y bueno En esta ventanita de aquí vamos a ir a limpiar archivos de sistema Esperamos un momentito Y bueno estas ventanas del liberador de espacio en disco Van a dilatar un poco Un poco más en su sistema de ustedes En su computadora Debido a que yo ya realicé este procedimiento Y también porque estoy acelerando un poco el video Para que pues vaya más rápido y no dilate mucho Así que esperamos un momentito a que termine de detectar Lo que viene siendo los archivos Para que nos detecte la carpeta que aparece Pues aquí en la unidad C Que se llama Windows Alt Windows.Alt Así es como dice la carpeta que no se puede eliminar Así que vamos a esperar un momentito Y bien una vez que ya tenemos aquí la ventanita Con los archivos que podemos eliminar En este caso pues podemos eliminar muchos archivos Que son archivos basura Archivos que se quedan en el sistema y ya no se utilizan Archivos temporales Tenemos aquí pues muchas opciones Por ejemplo cuando se actualiza Windows Pues también podemos eliminar esos archivos Que a veces ya no nos sirven Podemos marcar esta casilla Pero pues una de las cosas que ustedes van a marcar O van a buscar aquí Es una opción O una casilla En la cual dice Versiones anteriores de Windows En este caso yo aquí no lo tengo Debido a que Pues yo no tengo la carpeta llamada Windows Alt Ya la eliminé Pero aquí tengo una imagen De como se vería Pues básicamente pues esta ventana Entonces vamos a esperar un momentito Y vamos a ver aquí la imagen La voy a aumentar Aquí está En su sistema Si tienen la carpeta llamada Windows.all Tienen que tener esta opción llamada Instalaciones Instalaciones anteriores de Windows Marcan esta opción Y bueno de esa manera Ustedes estarían Eliminando la carpeta llamada Windows.all Pero bueno Marcamos esta opción Y entonces una vez que ya las marcamos Vamos a dar clic en aceptar Una vez que ya marcamos las Las opciones que nosotros queremos eliminar Dice ¿Estás seguro de que quieres eliminar De forma permanente estos archivos? Le vamos a poner Eliminar archivos Para que se eliminen De manera permanente Y puede que a ustedes Les llegue a aparecer Un segundo mensaje Si es que les aparece Que si desean borrar Las versiones anteriores de Windows Ustedes le ponen que si Y listo Entonces le daríamos en Eliminar archivos Vamos a eliminar Aquí Y pues esperamos A que termine de eliminarlos Una vez que nosotros terminemos O el proceso termine Mejor dicho De eliminar los archivos Nosotros podríamos ir A lo que viene siendo La unidad C O donde tenemos instalado Nuestro sistema operativo Y verificar que ya no tenemos La carpeta llamada Windows.alt O Windows.alt Y bueno De esa manera es como ustedes Eliminarían los archivos Los archivos que pues Ustedes ya no necesitan O esa carpeta Llamada Windows.alt Y bueno Básicamente esta es la forma En la que se elimina esa carpeta Llamada Windows.alt Que aparece cuando ustedes Instalan otro sistema operativo Sobre el mismo O lo actualizan Y bueno Hasta aquí con este video Espero que te haya gustado Si te gusto Te invito a que le des like Y lo compartas con tus amigos Además recuerda Que puedes suscribirte al canal Y dejarme tu comentario En la parte de abajo De este video Para saber tu opinión Yo me despido Recuerden Estos generando bits Y yo los espero En el siguiente video tutorial Hasta la próxima